Guatemala, Guatemala, Guatemala Guatemala, Guatemala, Guatemala Vamos Chapina es el triunfo entre todos Por este pueblo nuestro equipo luchará La misión al fútbol es apoyar Vamos ganando selección nacional La selección chapina con todo el corazón A la victoria se lanza y vencerá Con su garra y entrega no hay equipo que pueda Y por siempre Guatemala ganará La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias!